Padres de familia han mostrado su inconformidad debido a la falta de maestros en algunos establecimientos educativos de Retaluleu. El año escolar ya está por terminar y hasta la fecha algunos cursos no se han impartido. Por dos horas, estudiantes y padres de familia tomaron las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación para exigir el contrato de una maestra que está laborando desde enero a la fecha sin recibir ni un solo centavo en el Instituto Nacional de Educación Básica de San Sebastián. Se contrata a una maestra que acaba de perder a su esposo y ya que dependía solo de la suerte que ganaba el esposo y ya que nosotros decidimos maestro porque nosotros necesitamos necesidad para llegar a ser alguien de la vida y ya que asistentes, ya que nos ayudan porque nosotros necesitamos educación. El contrato de una docente, ya que la docente se encuentra laborando en nuestro crecimiento desde los primeros años. El país ya no ha tenido ninguna respuesta, no ha tenido un contrato de parte del Ministerio de Educación y ahora que está pasando por toda gran tragedia, el cual el escudo está instalado lamentablemente y entonces es que cuando más ella necesita ahorita salarios. A pesar de que hay una instrucción a nivel nacional que nadie puede permanecer en una escuela si no tiene el documento legal para lo mismo. Entonces ella me comentó que a ella le ofrecía, incluso yo le pedí favor a los señores del sindicato que vinieran a aclarar en esta situación. Segunda directora departamental de Educación, el sindicato está colocando a los maestros en los diferentes establecimientos públicos sin ninguna autorización. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Jorge Pizol.